Hola muy buenas, esto es un video de Dexafree y hoy tampoco vamos a hacer ninguna video review de ninguna ROM que vendrá próximamente la de la nueva RC10 de Elite Mobile sino que hoy vamos a ver la nueva aplicación, el nuevo updater que se va a incorporar a partir de ahora en las ROMs de Elite Mobile es un updater basado en el JAWS updater creado por Arastel y yo me he encargado de portarlo al Samsung Galaxy S para que podamos disfrutarlo todos nosotros primero de todo es instalar la aplicación, que supongo que si estés viendo este video ya lo habréis hecho y lo siguiente será, como no, abrirla nos encontramos con una interfaz que tiene 4 pestañas, cambiables desde aquí tenemos la pestaña de addons, la de dpi, la de modems y la pestaña de instalar la pestaña de addons contiene los añadidos para la ROM, como por ejemplo pueden ser las GAPs, las Google Apps o algún zip que consideremos que es recomendado flashear o que podéis elegir vosotros el flashear ISO, como puede ser por ejemplo como estaba la aplicación del tiempo o similares la segunda es el dpi, como su propio nombre indica, encontraréis ahí para descargar los zips para cambiar el dpi la siguiente es los modems, encontraréis toda la variedad de modems que había hasta ahora y la cuarta es la pestaña de instalar donde podremos instalar cualquiera de los archivos que hayamos descargado de las otras 3 pestañas cabe decir que a partir de ahora únicamente veréis los archivos disponibles para vuestra versión de la ROM es decir, si tenéis la rc10 y vais al apartado dpi, no veréis los cambios de dpi, por ejemplo para la beta 9r, la 9r2 es decir, únicamente veréis los zips para vuestra ROM por ejemplo, bueno, después de estar en la interfaz por pestañas tenemos aquí abajo 3 botones, que son el de actualizar, el de descargar y el de configuración simplemente una pulsación encima de ellos nos abre una pequeña notificación con su función bueno, pues vamos a darle a actualizar como veis aquí tenemos descargas disponibles tenemos restaurar el extras porque en principio al instalar esta aplicación la anterior de extras, la que se había utilizado hasta ahora, se eliminará y el paquete de las gaps haciendo simplemente un clic y dándole al botón de descargar se descargaría, ahora lo veremos pero lo que os quiero enseñar es que esta parte de aquí abajo que pone más información la podemos deslizar hacia arriba y se nos abrirá aquí una lista desplegable con información acerca del zip que estamos a punto de descargar como es por ejemplo, el nombre del zip el nombre real del zip la versión y la descripción por ejemplo, vamos a descargarnos un modem, como puede ser el JVT vemos aquí modem JVT y le damos a descargar como vemos ya está aquí descargando el modem JVT y nos vamos a la pestaña de instalar y aquí nos aparecerán los nombres de los tips que tengamos descargados mientras se va descargando paso a enseñaros un poquito la parte de configuración no le hagáis muchos casos a las opciones que hay en ajustes ya que la mayoría no nos serán demasiado útiles la compatibilidad con Blockworkmore 5 ya está arreglada de serie cambiar la carpeta de descarga no os recomiendo que lo hagáis porque aparte de no estar todo seguro de si funciona ya que me dio muchos problemas a la hora de portarlo es posible que después no os deje instalar correctamente y le falta de buscar actualizaciones pues simplemente entrando de vez en cuando ya lo podría solucionar eso está orientado más a nivel de de ROMs que sacan compilaciones cada por ejemplo cada semana entonces pues sí que sería interesante tenerlo pero para nosotros no y al final de todo pues podríais dedicar un un minuto de vuestra vida a leeros lo que pone al final de la aplicación que lo enseño aquí pues para que tengáis que instalarla y leerlo vosotros mismos como vemos ya está aquí descargado ya vamos a Updater y tenemos aquí el modem JVT entonces vemos aquí dos botones de Añadir y Eliminar y que el botón de aquí abajo ha cambiado por Aplicar pues aquí tenemos la cola de instalación vamos a poner por ejemplo el modem JVT y Añadir aparentemente no ha pasado nada pero si deslizamos hacia arriba vemos aquí que tenemos el modem JVT y si añadiremos por ejemplo el DPI de la 9R2 vosotros no veréis el DPI de la 9R2 porque no directamente no os va a aparecer yo esto lo tengo aquí por pruebas pero así os lo enseño o no vamos a descargarlo por ejemplo vamos a descargar el DPI A240 como veis es para la RC10 vamos a descargarlo también ocupo muy poquito es posible que en ocasiones tarde 3-4 segundos en iniciar la descarga no os estreséis no sobresaturéis la aplicación aparte de decir que esta es la primera versión pública es decir si falla no os sorprendáis pues lo tenemos aquí descargado vamos a instalar como vemos ya nos aparece 240 DPI RC10 y Añadir tenemos aquí los dos tips que hemos agregado a la cola y pues podemos subir y bajar su orden simplemente con las flechitas de aquí subir y bajar o eliminarlos de la cola simplemente dándole a la X que me acabo de dar cuenta de un fallo que es ah no, no falla no he dicho nada y tenemos dos opciones que son hacer Wipe Data por si alguien quisiera hacerlo desde aquí o hacer un Android Backup el Android Backup es posible que en ocasiones no os lo restaure correctamente si después la hora de restaurarlo hay veces que sí hay veces que no la verdad no es una función que creo que muchos de nosotros utilicemos y si la utilizamos lo hacemos directamente desde Recovery y el Wipe Data pues por si alguien quiere hacerlo desde aquí intenté implementar Wipe Cache o Wipe Dalvik pero eso es mejor integrarlo directamente desde el zip así que por mi parte yo os recomendaría que estas dos opciones las tengáis prácticamente siempre desmarcadas entonces simplemente como vemos ya tenemos la cola instalación con dos archivos simplemente dándole a aplicar el teléfono se reiniciará y si aceptamos nos pedirá permisos de superusuario se los damos automáticamente el teléfono se nos reiniciará el solo y como vemos nos flasheará ambos archivos nos lo flasheará automáticamente y se reiniciará solo automáticamente ya tendremos los los tips flasheados y descargados directamente desde la misma aplicación pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os guste la aplicación si falla lo siento y pues nada un saludo a disfrutar la aplicación y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!